Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a acompañarnos en una nueva emisión del informativo semanal NRT. Comenzamos. La Procuradora de Venezuela se ha unido a las autoridades venezolanas al confirmar que el nuevo mandato del líder bolivariano empieza el 10 de enero. Y si no es capaz de jurar el cargo en esa fecha, podrá hacerlo después. Nuestra corresponsal, María Starostina, nos ofrece más información. Los venezolanos siguen muy de cerca la evolución del líder de su nación que se recupera de una complicada intervención quirúrgica en La Habana. Según los últimos informes médicos, Hugo Chávez tiene problemas respiratorios que son consecuencia de una severa infección pulmonar. El dignatario lleva estando en La Habana casi un mes acompañado por sus familiares. El pasado 11 de diciembre fue sometido a una operación contra cáncer en la zona pélvica que resultó ser la cuarta desde que en junio del 2011 le detectaran un tumor maligno. El agravamiento del estado de salud del mandatario se produjo dos meses después de que él fuera reelecto como presidente de Venezuela. Para el 10 de enero está prevista la toma de posesión de Chávez ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, de momento no se sabe con exactitud si el dirigente estará en condiciones de hacerlo. El vicepresidente venezolano afirma que el 10 de enero Chávez comenzará su nuevo periodo de gobierno y en caso de no tomar la posesión este día ante la Asamblea Nacional lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia en fecha posterior. El presidente de la república es presidente reelecto y la constitución establece que en todo caso como formalismo debe presentar su juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero. Pero ya el 10 de enero comienza el nuevo periodo constitucional y él continúa en sus funciones y se establecerá, de acuerdo a como establece la constitución, se establecerá el momento que pueda prestar juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia. Diosdado Cabello, que fue reelecto el sábado pasado como el presidente de la Asamblea Nacional, comentó que la fecha de toma de posesión no es inmovible y añadió que Hugo Chávez sigue y seguirá siendo presidente más allá del 10 de enero. Y también subrayó el carácter legal de la ausencia temporal del líder bolivariano, ya que antes de partir a La Habana, al mandatario le habían otorgado el permiso los parlamentarios. Y decían, no, si Diosdado es electo significa que ya, esa es, le marcó la pauta a Nicolás, por Dios. Se van a quedar esperando. Y van a ser como dos mil años lo que van a esperar. Más o menos dos mil años se van a quedar esperando. Nosotros tenemos un compromiso de patria, de unidad revolucionaria, de lealtad suprema al líder de esta revolución, el comandante Chávez, y al pueblo de Venezuela. Nada ni nadie, ni el casquillo, ni los comentarios, ni la intriga, ni las malas consejas van a lograr absolutamente nada. En reiteradas ocasiones, las autoridades venezolanas se dirigieron a los ciudadanos con la petición de no dejarse provocar por las campañas mediáticas de la oposición. Según las fuentes oficiales, se trata de una guerra psicológica que tiene el objetivo de confundir a la población divulgando la información falsa sobre el estado de salud del mandatario. A su vez, los seguidores de Chávez, en diferentes países, organizan actos de apoyo al líder bolivariano. Numerosos líderes mundiales expresaron su solidaridad con el dignatario que atraviesa unos momentos difíciles. Según algunas fuentes no oficiales, la presidente de Argentina planea visitar a su par venezolano antes de emprender una gira por países asiáticos.